Cada vez que veo llover, me recuerda el día, cuando me dijiste adiós. Y con cada gota de agua que cae, es como cada lágrima que he llorado por ti. Y espero ese día, en que vuelvas a mí. Estaba lloviendo ese día, cuando me dijiste adiós. Mis lágrimas no las miraste, la lluvia las confundió. No sé qué pasó, con todo el amor que fue de los dos. Y ya se acabó, nos juramos siempre querernos. Y hoy sola he quedado yo. Vuelve a mí, porque un segundo es mucho tiempo sin ti. Es tan difícil vivir así. No sé qué hacer si tú no estás. De amor, yo me moriré. Vuelve a mí, porque mis días son muy tristes sin ti. Y ahora que ya no estás aquí, te le diré a mi corazón, que no te quiere perder, vuelve a mí. No sé qué pasó, con todo el amor que fue de los dos. Y ya se acabó, nos juramos siempre querernos. Y hoy sola he quedado yo. Vuelve a mí, porque un segundo es mucho tiempo sin ti. Es tan difícil vivir así. No sé qué hacer si tú no estás. De amor, yo me moriré. Vuelve a mí, porque mis días son muy tristes sin ti. Y ahora que ya no estás aquí, que le diré a mi corazón, que no te quiere perder, vuelve a mí. ¡Gracias!